Un año más, la Caminata de la Solidaridad 2016, organizada por la Vicaría de la Esperanza Joven del Arzobispado de Santiago, dirigido por el padre de Francisco Yanka, fue un éxito rotundo, donde muchos jóvenes, no solo del cine, sino de toda América Latina, dijeron sí a la vida frente a la mortífera cultura de la muerte y del descarte, expresiones acuñadas por el Papa Francisco.